¡Hola! Vamos a continuar con Super Mario Star Rod, no me acuerdo del nombre. Ah, controles de cámara de juegos antiguos, porque el mundo al que tenemos que ir... Lo acabo de recordar justo cuando estaba iniciando esto. Tenemos que ir al mundo de los fantasmas. No recuerdo que el mundo de los fantasmas fuera particularmente fácil, para nada. Va a ser chungo, creo que empezamos ya con los mundos chungos. Hoy te... Además aquí fuera hay un bloque de invisibilidad, creo que conseguimos... Parte buena. Creo que aquí conseguimos el bloque de invisibilidad, parte mala. A partir de ahora creo que ya no va a haber niveles fáciles, así te lo digo. Aquí hay mucho plataformeo y... No es que se me dé lo mejor del mundo el plataformeo. ¡Uh! Lo bueno es que hay muchas monedas. El plataformeo de Mario 64, lo que viene siendo calcular la profundidad de... ¿sabes? De dónde estoy. La gran torre de bus. Siempre se me olvida mirar a qué estrella he venido a hacer, ¿sabes? La primera estrella suele ser subir lo más alto del mapa. Suele ser la ley. Eso es... inamovible. ¡Uh! Qué vida más escondía ahí arriba. La gran torre de bus, supongo que será esa torre de bus con una araña, o será esta torre de bus, o esa torre de bus. El caso es que he venido a donde no había que venir. Es lo que quiero decir con todo esto. Pero por allí puedo llegar, ¿no? Vale, espérate un momento. No nos emocionemos. No nos emocionemos. Estoy yendo por el camino incorrecto, pero podemos corregir siempre que nos vaya por aquí arriba. ¡Ay, Dios! Cómo se manejan estas cámaras. ¡Ah, es verdad! Mira, el Goomba perdió ahí abajo en el abismo. ¿Quién sabe cómo habrá llegado ahí? Vale. Posición corregida. Ya estamos aquí por los jardines. Ups. Tío, lo bueno es que aquí por lo menos monedas no van a faltar para cuando tengamos que hacer la estrella de las 100 monedas, ¿sabes? No sé si eso va a ser lo bueno. ¡Eh, mira! Hay una estrella ahí. Pero esa estrella está muy lejos. Imagino que dependeremos de algún cañón para llegar. ¡Ah! Recuerdo esta zona. El plataformeo por aquí... No va a ser lo más sencillo del mundo. Recuerdo que había algunas estrellas bastante escondidas en este mundo. Espero poderlas hacer. Vale. Creo que tendré que enfrentarme al Gran Buu. Para no cambiar... Buenos días, caballero. Pensaba que me ibas a hablar. A ver, vamos a irnos bien. Yo te pego... Tú cobras, a ser posible. ¡Ey! Vale, fácil, fácil, fácil. No tengo miedo a este mundo. Es mentira. No tenéis pruebas. Pero estas estrellas son las fáciles. Luego hay sitios... Muy escondidos. Espero encontrar la... Espero encontrar la invisibilidad. Vale. Encima... Del pasaje... De las maderas estas por donde estaba yendo. Del... Pasaje arriesgado... Pues sí, porque plataformeo no es lo más sencillo de hacer. Este... Pack de mapas... ¿De qué año era? Es bastante, bastante antiguo. Y mira qué efectos han conseguido hacer ya. Plataformas estas que cambian de tamaño y todo eso. Ups. Luego en futuros... mods... Hacen cosas incluso más impresionantes. Pero oye... Pa' la época está conseguido. Esto es de Mario Galaxy. Está sacado... De un nivel del Mario Galaxy. Pero... Hacer ese efecto en el Mario 64... Complicadillo. La gente la verdad es que se lo curra... Se lo curra siempre mucho. Poder... Desentrañar cómo funciona... Sobre todo porque... Digo... Hay una versión de esto que funciona en la Nintendo 64 real. O sea que... Hay cosas que se hacen con este juego que luego... Los fans de... De nuevo... Los fans de Mario, Sonic y todo eso... Son los que suelen hacer las mayores locuras. Los de Sonic incluso puede que más. Pero porque... Son especiales en muchos sentidos de la palabra generalmente. ¡Ey! Vale, no ha sido tan difícil. Pero ¿cómo llego hasta ahí? Así. Pero de todas formas la gente le echa muchas horas a estas cosas, ¿eh? Si tienes problemas encontrando alguna estrella... Acuérdate de seleccionar la adecuada en el menú del mapa ya. ¿He cogido la que tenía que coger? ¿No? Vale. Ahora estamos. Creo que para esta necesito la invisibilidad. El túnel secreto. El túnel secreto estoy casi seguro que es... Eso de ahí. ¿Vale? Pero la forma de entrar no era... Muy lógica. Y ahora es cuando voy a tener que tirar un poco de memoria. Buen trabajo. Esto va a ocurrir bastante. Percepción de profundidad, ¿qué es eso? Te iba a decir, ¿qué es eso verde de ahí? Es un libro de los de la biblioteca, de los del nivel de los fantasmas del Mario 64, de los que te atacan. No sabía lo que era. Y digo, voy a tocarle a ver qué es lo peor que puede pasar. Eso es lo que puede pasar. Este camino es malo. Hay que elegir otros caminos. Joder, tío, de verdad. Por eso decía yo que este nivel no lo esperaba con mucha ansia. Porque sé que me voy a caer de forma estúpida. Que a lo mejor ni siquiera es por aquí, pero estoy viendo por aquí ya por... Por testarudez pura y dura. Mira, él también sigue siendo real. Oye. Oh, el libro también te da cinco monedas. Eso va a ser útil para cuando haya que conseguir las cien monedas, pero por otra parte va a ser complicada. Porque como explote por ahí en algún sitio lejano, la hemos cagado. Las cien monedas de este nivel van a ser posiblemente la más complicada. Y ni siquiera hemos llegado a ver ninguna moneda roja todavía. Vale, una cosa obvia. Pero que no sé si es realmente donde tenemos que venir. Si es donde tenemos que venir. Vale, nada, ha sido un poco folla. ¿A que sería una putada que esto... Te pudieras caer aquí? Efectivamente. Un segundo. Sigue la luz. Vale. Creo que esta era la broma. Tenemos que hacer plataformeo. Bueno, esta estrella va a ser la más complicada de hacer. Pero es que me parece... Que este es el secreto. Porque me he acordado. Esta es la... gorra de invisibilidad. Madre mía. Vamos a tocarle a esto lo primero y luego conseguimos las monedas rojas, por favor. Pero sí, es súper secreto. Es que menos mal... Porque le he intentado pegar al fantasma y no ha reaccionado. Digo, menos mal. Vale, que me da la pista. No me acordaba cómo se entraba. Sabía que estaba por aquí. Pero no sabía cómo se llegaba a esa... Aquí. Sí, ahora puedes utilizar las gorras estas. Es maravilloso. Las gorras de invisibilidad. No me acuerdo muy bien cómo funciona este mapa. ¿Creéis que puedo entrar por esas tuberías? No, no puedo. Creo que me acabo de condenar a muerte. No, sí, me he condenado a muerte. Tenía que intentarlo. Ah, me sacas encima... Me sacas encima de aquí. Hay un problema. Primer problema. Tengo solamente una vida. Segundo problema. No he hecho las monedas rojas de... Tengo que hacer las monedas rojas también. Esta vida va a ser lo más útil. ¿Puedo hacer yo lo? Puedo hacer yo lo que le den a ese... Libraco. Vale. A ver. Sin problemas. Sigues para acá y luego para la izquierda. Volvamos ahí dentro. Hay que conseguir las monedas rojas. Ya que hemos entrado, pero no veo las monedas rojas. Pensaba que podría atravesar esto. ¿No hay monedas rojas? Pero la ley es que... Tiene que haber monedas rojas cuando desbloqueamos una... Ah. Claro. El auténtico nivel está detrás mío. Ahora lo entiendo. Maritos fantasmas con sus cosas raras. Dame la vida extra otra vez, por favor. A ver. ¿Cómo de yolo podemos hacer esto? No tan yolo. No tan yolo. Maldita sea. Casi merecería más la pena que fuera al mundo este de los muertos. Para recuperar tres vidas. Pero no. Seguiría haciendo los saltos ligeramente demasiado pronto. Para seguirme muriendo en el mismo sitio. Es lo que mola. ¡Tío! No funciona bien el mando. Me daba el sol en la cara. Lo juro. Por quererse dar prisa a uno... La acaba cagando. El juego te da alguna pista de cómo encontrar el interruptor. Lo acabamos de ver. Cuando te metes ahí abajo y hablas con el fantasma, te dice... Sigue la luz. Sigues en la dirección de la luz. Y te lo acabas encontrando. Si cambias la cámara... Que eso es un poco... Madre mía, por Dios. Esto lo carga el diablo, ¿eh? Esta plataforma giratoria... ¡Mi ángulo! Aún así te tiene que venir la inspiración, ¿eh? Yo me costó encontrar esa... Me costó encontrar ese... No he ido a por la vida. Que es lo peor que puede pasar. Que le den... Vamos, para allá. Este fantasma de ahí no se puede matar. Si hablas con él, te dice... Sigue la luz. Y sigues la dirección de la luz. Y giras la cámara, ves otra luz. Vale. Tenía que ir para atrás. Tócate. Pero sigo sin ver... Monedas rojas. Ah, vale. Ya entiendo. Entiendo la mecánica. Vale que no me va a servir de nada verla entendido. Si luego me tiran al barranco. Pero no son monedas rojas esta vez. Son puntos secretos. Hay que encender la luz y llegar a los puntos secretos. Mientras está la luz encendida. Entendido. Pero ahora, el problema... He recuperado las vidas, gracias a Dios. El problema es que me respawnían aquí en Parla City. Pero bueno. Podría ser peor. Oye, un momento. Ya que estamos aquí. Y ahora que he desbloqueado esto. ¿Por qué? Imagino que podré entrar a través de alguno de estos fantasmas o algo así. ¿Por qué querría la gorra de invisibilidad? Yo por aquí. Hay algún secreto relacionado con esto. Pero no se me ocurre. Pero clarísimamente tiene que haber algún secreto. ¿Dónde podría haber? Tiene que haber algo que podamos usar ahí en el mapa del mundo. Que se pueda atravesar. Eso es lo que estoy diciendo. Pero... ¿Dónde? ¿Las ventanas? No creo. ¡Ja! En esta pared de atrás. No hay nada más raro ni nada, ¿no? Suele por lo menos darte alguna pista esto. Y si entro invisible no cambiará nada, ¿no? No, no, vale. Bueno, vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, pero... Eso tiene que servir para algo. Voy a dar la vuelta para intentar coger un ángulo mejor. Gracias. Gracias. Porque siempre que intento hacer ese salto, si no... Me la he liado parda. Bueno, ahora vamos a hacer la estrella... Ah, no, espérate. No vamos a hacer la estrella que hemos venido a hacer. Maldita sea. Que no he cumplido esto. ¡Quiero mi estrella! ¿Qué creéis que será ese interruptor? Creo que no sea otra estrella. A ver, tú... No me mires, ¿eh? ¿Eh? Tengo que saltar. No llego, no llego, no llego. Hemos visto otro punto de luz aquí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quieto! No hace falta... Que la luz esté encendida. Y hace falta recordar. Eso quiere decir que va a haber puntos de luz en esa parte de ahí también. ¡Oh! ¡Qué putadilla! Tres... Cuatro, aunque esté obviamente apagado. ¡Joder! Todos los planos inclinados tienen que ser ligeramente demasiado. Y por ahí podría plataformear para llevarme una vida extra, pero... Decido que paso. Bastante, además. No hay nada más por aquí. Quiero asegurarme antes de nada. Ya con el Goomba. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ajá! ¡Bien! Ha habido suerte. ¿Por qué tenéis que poner la estrella donde está el tipo que me lanza por ahí? Que no me cae bien. Podría haberme deshecho de él en muchas ocasiones, pero no quiero acercarme. Me da miedito. Aquí no hay nadie. Vale. A lo mejor el secreto está subiéndote al bloque de la gorra. Puede ser. Pensaba que estaría justo en la esquina para subirte más fácil, pero no. No tiene pinta. Es usar la gorra para algo. Pero no sé para qué. A lo mejor está de adorno, simplemente para simbolizar que en este nivel puedes desbloquear la gorra. Es otra posibilidad. Pero... No, antes me ha cogido siendo invisible, estoy casi seguro. Vamos a hacer ahora sí la estrella que tenemos que hacer. Pero va a haber que hacer plataformeo súper precario y eso va a ser un problemón. Los bugs pintados he intentado atravesarlos y no ha habido suerte. Tiene que ser algo fuera. Si es que... A lo mejor simplemente es para simbolizar que... Uff. A ver. Realmente la plataforma es un poco más grande de lo que parece, pero aún así... El salto es complicado. Se me da muy mal eso. Hay que ir por la luz. A veces le doy a saltar y Mario está haciendo la animación de recuperarse o algo así y entonces no salta. Hay que... Tener... Saberse bien... Cómo reacciona Mario a las cosas. Hemos caído ahí en el mar de las almas perdidas. Vale, espérate un momento. A veces se mueven en vertical. Ese va a ser el momento. El momento va a ser cuando se mueve hacia arriba. Que es por aquí. Bien. Me llevan. No tengo que moverme yo. O sea, la plataforma tiene físicas. Me mueve con ella. Pensaba que tenía que ir andando, ¿sabes? Para pillar la luz. Menos mal que no. Vale. Este es el momento. Vale. No quiero arriesgarme nada en absoluto. Voy a coger el mejor momento para saltar, que es ahora. Que la plataforma se mueve en la misma dirección que yo. Así si me paso no hay problema. Claro, el problema sí me quedo corto. ¿Sabes qué? Vayamos a oídas. Porque digo, intento hacer el salto más largo de lo normal, pero no, ni aún así. Se mueve demasiado rápido. Cuidado. Que esto lo carga el diablo. Aquí, sin embargo, sí que es el mejor momento, yo creo. Vale. Aquí cuando viene hacia mí sí que es el mejor momento, yo creo, de todas maneras. Obviamente, la estrella nunca llega a estar debajo realmente de eso. ¡Muy pronto! ¡Cagüen! Eh, por lo menos puedo hacer el plataformeo ese para empezar más rápido. Aunque no estoy cogiendo vidas extra. Podría haber cogido. Eh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tengamos que pegarnos el pate otra vez. No sería la primera ni la última vez. Vamos, sin pensarlo. Tú solo salta a la plataforma, Mario. Ten fe. Ahora, el problema, como ya digo, la estrella nunca llega a estar debajo. ¡Sí está debajo nuestro, menos mal! Pensaba que aún así teníamos que hacer un salto a ciegas sin poder calcular con la sombra donde estábamos. Que me daba un poco de miedo. No lo pienses, solo tira para adelante. Vale, problema. El árbol solitario. No es ningún problema, pensaba que nos tocaba monedas rojas. Y no he visto ninguna. Lo cual no es ideal. El árbol solitario estará por la zona de los árboles, que está por ahí. Así que vamos para allá. La cámara. No hemos subido todavía las murallas. Seguramente las monedas rojas estén encima de la muralla. Porque hemos visto una forma de subir antes allá arriba. El árbol solitario. ¿Cuál árbol está solitario? Vale, puedo pegarle al libro. Eso me ayudará para después. ¿Estás solitario, árbol? Había que intentarlo. Estaba muy cerca, sospechosamente, de la ventana. Monedas precarias. ¿Tú estás solitario, árbol? Ah, va a ver qué plataforma me dar para allá. No sé a qué árbol se refieren. ¿Este árbol? ¿O es algún árbol especial? ¿El árbol tendrá búho? Pues puede, pero... Yo creo que... No, no, el árbol tampoco es el de abajo. A ver, una estrella está claro cómo conseguirla, ¿no? Por ahí se referirán a ese árbol. No es que esté especialmente solitario. Tiene uno al lado. Voy a volver a subir aquí arriba un segundo. A ver si vemos algo sospechoso. Uh, vale, no. Cuando tengamos que subir ahí arriba, que sospecho que es donde estarán las monedas rojas, que... ¿Habrán hecho un nivel sin monedas rojas? Igual que no había que conseguir monedas rojas para hacer la gorra azul. Podría ser, sería la primera vez. ¿No te envían a la cárcel si haces eso? Tiene que haber un monedas rojas en un nivel de Mario, no puede no haberlas. No sé si por árbol solitario se refieren a la isla flotante. Es que... Pista poco clara. Pero la cantidad de monedas que tiene que haber ahí arriba, azules, con eso... Tiene que ser interesante. No veo ningún árbol así más sospechoso que todos los que ya he... Me he subido encima de todos, ¿no? Vamos a por... Ah, espérate. Es que a lo mejor hay un árbol... Es que no se ve... ¿Eso es un árbol? Sí, hay un tocón de madera en esa isla. Creo que quieren que vaya a la isla. Vale, a lo mejor he sido muy ambicioso, pero no he llegado. Sabía que no iba a conseguir frenar a tiempo. No conseguí la vida extra, vaya. Toca atarse otro pateo. De bus a bus. Y tiro porque me toca nada nuevo. Uy... Podría ser que no haya monedas rojas en ese nivel. Pero... Si te digo la verdad, si no hay monedas rojas... Tiene que haber alguna moneda encima de la muralla. Porque si no, ¿cuál puede ser la última estrella? Si vamos a ir a por la isla flotante ya. ¿Cuatro? ¿Cinco? Me falta una estrella. Tiene que haber monedas rojas, es la ley. Es una verdad inquebrantable del universo. He saltado de más. Y he saltado de más otra vez. Pensaba que sabía ir a por ese lado, pero no. Más o menos. Estas plataformas no estaban antes, ¿eh? No estaban antes. Definitivamente quieren que vaya al islote ahora. ¡No! Y mi triple salto, ¿dónde estaba? Estaba contando con él. Me cago en podio, esas plataformas. ¡Mamma mía! Plataformear un juego de plataformas, ¿dónde se ha visto? Perfecto. Preferiría que estuviera todo más llano. A ver. Midamos las distancias. Es que como la cámara realmente no se pone en línea... Vale. Vale. ¿Qué sería mejor, saltar ligeramente de lado para tener un poco de percepción de profundidad o saltar recto? Para no cagar el ángulo. Y aparte esto está... Pues no estaba donde yo pensaba, aún así la percepción de profundidad me ha fallado. Tengo que hacerlo desde atrás, seguramente. Tendría que ir cogiendo vidas porque... Y mira que la ponen cerca, pero es que aún así me da pereza. Pero es que luego la caminata es peor. Pensarías que ya... Me lo he aprendido. Y he escarmentado, pero yo no he escarmento nunca. ¿A qué distancia estás? Ay, Dios. He saltado todo lo que he podido y me he chocado contra el lateral y no se ha agarrado. Creo que tengo que hacer un salto largo o intentar hacer un doble salto. Pero si hago el doble salto, no tengo tanta inercia, no tengo tanta velocidad porque tengo que intentar hacer el doble salto dentro del propio tamaño de la plataforma. Ah, no es plataformeo sencillo. Como la plataforma es así pequeñaja... No sé cuál va a ser. No mires hacia la izquierda, te quieres tirar al barranco otra vez. Salto y lanzarte para adelante. Pero el sitio en el que hay que aterrizar es pequeño. Es arriesgado. Bastantillo. Creo que tengo que hacer un salto largo, pero... El riesgo también está ahí. Esto es un salto doble, claramente. Esto... Probemos un salto doble también, por si acaso. Y esto no debería ser ningún problema. Pero... Como intento corregir la posición de la plataforma gira, Mario intenta corregir la posición él mismo también... Nunca sé realmente lo que va a hacer, hijo de la grandísima... Por intentar hacer el salto doble. ¡No me lo puedo yo de creer! Ha sido aposta por efecto comédico, definitivamente. No tenéis pruebas de lo contrario. ¡Me cago en...! Sin pensar. Demasiado poco pensar. Le he dado a agacharme, pero... No quería hacer el salto largo. No le apetecía esta mañana. Pues estarás aquí en el purgatorio este con los fantasmas hasta que consigas hacer ese salto. Así que... Ya sabes. ¿Será esto simbología de que Mario se ha muerto? Y estamos atrapados haciendo tres puñetadas plataformas tontunas. Y sabía que iba a ocurrir. Mario empezó a mirar a la izquierda y no hay forma de corregirlo una vez que estás ahí bloqueado. Nada, sigue intentándolo. Atrapados en el tiempo. ¿No fue el día de la marmota ayer? Pues eso. Así, mirando a la derecha, no a la izquierda. Mucho mejor. Estaba cogiendo las monedas porque me pensaba que me faltaba vida. No sé por qué. Vale. Cámara desde atrás. Intentar corregir la posición de alguna puñetera forma hasta que salga. Bien. Salto doble en plataformas pequeñas. Qué miedo me da. Casi me quedo corto. Y encima esta plataforma no es la más pequeña. Cómo demonios pude hacer eso. No habrá nada en el árbol secreto, ¿no? Me va a dar igual. Mira, ¿dónde ha aterrizado el libraco? Espero que este fuera así. Este era el árbol. Gracias a Dios. Porque si no, no sé ya qué árbol me están diciendo. Las monedas rojas han aparecido ahora. Pero es... Vale. ¿Sabes lo que va a ser? El nombre es Haunted Ride, que sería como atracción maldita o... ¿Sabéis lo que va a ser? O algo que te lleva, maldito. Va a ser una especie de... Plataforma de esas que... Que se mueven cuando estás puesto encima. Es una carrera de esas de obstáculos, como en el... Haze y Maze y Cave, vamos. Pero hay una moneda roja ahí, así que imagino que quieren que vaya por aquí para empezar. Uf, esto es más pequeño de lo que pensaba. Oh, qué hijos de... Cuando Mario se quiere quedar pegado en la pared... Reaccionar es complicado. Mierda, también debería intentar ir a por las 100 monedas, así que... Vale, no hace falta que subamos encima de la plataforma. Ah, me han faltado dos. Ah, tú tienes que morirte, no te vayas al espacio. Necesito tus monedas. Tengo que estar pendiente de los libros. Que no se me escapen. Y aquí hay que subir para las monedas. ¿Dónde se ha ido ese libro? ¿Dónde se ha ido...? Mierda, creo que ha desaparecido. Pero el caso es que no es aquí donde hay monedas rojas. ¿Habrá que empezar desde la otra...? Ah, no, joder, si tengo aquí la plataforma esta. Vale, nada, estoy ciego. Intentaré conseguir las monedas. Aún así hay muchos fantasmas que dan monedas de 5, pero... He desperdiciado unas cuantas ya, espero que no sea un problema. Percepción de profundidad, ¿qué es eso? ¿Se come? ¿La plataforma está ligeramente aplastada o me lo parece a mí? Vale. Si me alejo mucho, desaparece. Así que hay que ir montando... En intervalos de tiempo. A ella. No dejar que se aleje mucho. ¡Qué bien! ¡Qué bien saltas, Mario! ¡Me cago en tu calavera! ¡Me niego! Da igual, así por lo menos no desperdice tantos monedas azules. Mario, solamente conseguirás alargar el tiempo que estarás aquí encerrado en el inframundo. Alguna de estas voy a saltarme la vida. ¿Habrá alguna moneda roja? ¡Eh! Me han quitado el acceso este, ahora que lo veo. ¿Qué cosas? Y el fantasma que había aquí ha desaparecido también. Eran 5 monedas que contaba un poco con ellas. Mierda. Increíble. ¿Algo nuevo, por cierto, contigo? ¡Ah, este sitio me aterroriza! Bla, bla, bla. No, me hizo lo mismo de antes. ¿Demos una vueltecita? ¿Para coger mejor ángulo? Más o menos. No me gustan estas plataformas pegadas a la pared. Mira, lo que se queda haciendo. Cuesta separarse un millón. No me gustan estas plataformas. Mario, no mires a la pared. Sepárate, le estoy andando hacia atrás. Y aún así, no se separa. Intento hacer el que vuelva para atrás para hacer el salto lateral, pero no quiere. Aquí sí, pero allí no. Bueno, bueno, bueno. He saltado. Lo juro. Otra vez, venga. De aquí nos salimos. Te hace un salto normal después de un salto largo no funciona. Vale. Vale. Está todo muy complicado. Una cosa que sí que voy a hacer... No necesito esa moneda, pero sí necesito estas cinco monedas. No te caigas. No te ca... Moriremos todos, pero la cogeré. ¡Me cago en! Necesito esas monedas. Quiero hacer la de cien. Merecía la pena. No puedo vivir sin esas cien... Aunque la otra vez no la... Seguramente hay monedas de sobra. Siempre hay monedas de sobra, pero... Es una cuestión de principios. El principio fundamental de que no vamos a salir de aquí... ¡Me cago en! Tienes que dejar de rastregarte mantequilla en las suelas de los zapatos, ¿eh? Hubiera estado bien cuando hay que hacer plataforma tan pequeñico. Ahora sí me hacen un salto lateral ahí. No se ha visto. Todo va bien. Todo va bien. Mantequilla en los zapatos, de verdad. No puedes girar en el sitio y cambiar la dirección. Tienes que hacer ahí el giro entero de 360 grados. Por favor. Esta es la buena. Lo prometo. ¿Os he mentido yo alguna vez? Oh, Dios. Oh, Dios. El descontrol. ¡Hijo de...! Se busca nuevas formas. El rebote está muy bien para salvarte, pero luego aún así te pasas. ¿Por qué no puedes agarrarte como la gente normal? Aquí te agarras. ¿Por qué allí no? Y es solamente el primer bloque de niveles. El plataforma que va a haber que hacer en otros niveles va a ser paverlo. No, lo estaba viendo que no iba a funcionar. Así que cancela. Tío, no consigo anticipar la inercia que voy a tener a hacer un salto normal para preparar el segundo salto. Vale, a ver. Vamos a llevarnos bien. ¿Por qué las monedas quieren salir todas disparadas a cuenca? ¡Despierta! Aún así lo ha intentado. Vale, y otra cosa. ¿Cómo demonios llego ahí arriba? Va a ser el final del viaje de la alfombra mágica o quieren que haga aquí un salto lateral de Jesucristo. Va a ser muy complicado que salga este salto. O sea, tiene que haber otra forma de llegar, espero. Todas formas monedas. Idealmente hubiera conseguido esa última pero está muy ajustado. He descubierto la estrategia un poco a medio. Vale. Vámonos de viaje otra vez. Pero en algún momento voy a tener que hacer una pausa para matar a esos bus. Y espero no tener que subir ahí al... No tengo sombra en esta plataforma. Eso va a ser un problema. ¡No desaparezcas ya! ¡Fuau! No tarda nada en desaparecer. ¡Porras! Fantasma, tú espérate que luego tengo que volver a por ti y a por tus deliciosas monedas. y tú vas a ser un problema también. Un segundo, un segundo, un segundo. No, no voy a llegar a tiempo. Pausa. Hagamos una pequeña pausa para matar a los bus como dije que había que hacer de todas formas. Desaparece en nada de nada. Un poco me gusta esto. Sí, sí, sí. Vale, señores, necesito sus ricas monedas. Si conseguimos la de 100, luego no tengo que molestarme en hacerla, también saldríamos ganando. ¿Sabéis qué? Ya sé dónde está la última estrella. Me acabo de dar cuenta de un pequeño problema. Va a estar ahí. Pero me acabo de dar cuenta de un pequeño problema. Y ahora que me he bajado de la alfombra mágica, ¿cómo vuelvo? Eso va a ser interesante. No sé si puedo. Han quitado plataformas. Aquí arriba no habrá nada, ¿no? Tengo que ir a por las 100 monedas y no sé si voy a poder, porque no sé si puedo acceder a esa zona. Es un intento. Las monedas hay que hacerlas después de las rojas. Creo que estoy jodido. ¿Cómo vuelvo a subir ahí arriba? Intentar un salto largo a los donos es la única idea posible, pero porque han quitado este acceso también. Ah, no, espera. Puedo dar la vuelta por ahí. Que aún así no sé si me va a dejar subir a la plataforma de nuevo, pero puedo intentar ir por aquí. Uh, mira qué monedas. Espero conseguir las 100. Aún quedan fantasmas por esa zona, por lo menos puedo intentarlo. Hola, fantasma. Necesito monedas a casco porro. No, Mario. Tío, que hemos hablado de girar así súper ancho. Esta moneda podría intentar hacer saltos laterales en la... Aquí, pero ni de coña, vamos. Tengo otra idea. Menos mal que te aumenta un poco la altura hacerle el culetazo, eh. Si no, saltos laterales ahí lo iba a hacer su padre. Unas cuantas monedas más por caridad. Y luego intento hacer las monedas rojas en solitario que creo que va a ser más sencillo. Entro en pánico cada vez que le doy en una dirección y Mario hace el giro entero. No sé cómo reaccionar. Ese salto casi me podría haber matado seguro. Hay un búa ahí arriba en una posición muy mala. Pero el problema es que de nuevo por aquí se me corta el acceso. A ver, podría intentar llegar ahí, ahí y ahí pero no va a ocurrir ni de coña. Vamos a ir por arriba primero. Cámara, Dios, cómo te detesto. No hagas esas cosas. Vale, a ver. Desde aquí podría reiniciar seguramente. Pero me quedan tan pocas monedas. Eso de ahí tienen que ser monedas también, ¿no? Si no hubieran quitado el bug que había ya al principio. Hijo de... No podía ser de otra forma, no lo querríamos de otra forma tampoco. Hicimos antes este salto, vamos a cagarlo ahora. Problema. Hay que cogerla. Y tengo inercia. Vale, no, no pasa nada. Oye, que esto se sigue hundiendo conmigo encima. Ah, tiene un mínimo. Pensaba que acababan desapareciendo, pero tiene un mínimo de lo que se puede hundir. Ah, menos mal. Vale. Me chocaré contra el pilar. Intentemos hacer esta estrella de todas maneras. Aún hay esperanza. la parte más complicada. Pero por lo menos me he quitado la parte más complicada realmente. Luego ya no me voy a tener que bajar casi de la... de la alfombra para conseguir las 100. Las 100, las rojas. Da igual, da igual, da igual. Conseguir las 100 me doy con un canto en los dientes. Grandísimo, vamos. Esa era la parte más complicada de esta situación. Pero intentar hacer las dos a la vez y a lo mejor conseguir las 100 monedas mientras haces las rojas a lo mejor no es la respuesta aquí, ¿sabes? Porque tendrías que bajarte muchísimo de la atracción y desaparece nada, tío. ¿Cómo te gustan esos giros misteriosos? ¿No has oído hablar de los estos, de los saltos laterales, Mario? Son mucho mejores donde van a parar que lo que intentas hacer. ¿Faltaban solo dos monedas rojas? Da igual. Tengo que... Tenía que reiniciar todo el... Todo esto de todas maneras. Y luego, eso de ahí tiene que ser la última estrella, seguramente. Vale. Dos. ¿Cuándo he cogido...? Ah, sí, la primera estaba en los escalones. Sí, esto no desaparecía tan rápido, lo han puesto complicadillo. Tres. Buena, Mario, buena. Por eso no me fío de ti nunca. No hagas equilibrismo, no es el momento. esta va a estar un poquito alta, ¿no? Cinco. Ok. Fácil, fácil. Si nos quedamos en la... Espero que... Espero que lleguemos a esa de arriba eventualmente. No sé qué camino piensa seguir esto. Me hace muy simple para ser la última estrella. Cierto, también podría... No serlo, pero... También podría serlo. ¿Habéis probado tener fe alguna vez en vuestra vida? Hay que creer en el poder de las estrellas. Ah, me vas a pedir hacer un salto largo, ¿verdad? Cuando no tengo sombra encima de esta plataforma. Vale. Cámara lateral. La solución contra la percepción de profundidad inexistente. Ahora, ¿cómo subimos arriba? Espero que... subas para arriba, plataforma. Lo necesito, si no, no sé llegar. No estás volviendo al principio, estás llevándome arriba, ¿verdad? Estás... Bien, bien, bien. Vale. Lo acepto. Menos mal. No quedaba nada, realmente. Solamente esas dos monedas. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Porque definitivamente ya no hay ninguna manera en la que podamos morir por aquí, ¿eh? Vale. Última estrella. ¿Cuál será y cómo será más importante? y me gustaría resolver el misterio de por qué tenemos aquí una... calma al ojo enfadado. No había ningún ojo. Seguramente aparezca ahora. He encontrado al ojo en una plataforma giratoria. ¿Y por qué es rojo este? Hola, buenos días. Tenemos que darle vueltas, creo. Lo he calmado. Hijo... Ah, vale, qué susto. Qué cabrón, digo, lo van a poner ahí teniendo que hacer un salto de la muerte, pero aún así... un poco fácil, ¿no? He descubierto el misterio del Goomba que aparece de la nada. Se cae de la plataforma esa. Pero entonces pregunta tonta. ¿Qué hay en la caja misteriosa? Voy a seguir el camino fácil, no os importa, ¿no? Estoy hasta las narices de hacer ese plataformeo. El camino fácil. ¡Mamma mía! ¡Let's go! Vale, espera, hay dos misterios que hay que resolver, seguir este camino total. Ya me he acostumbrado, sé que voy mal, no lo voy a hacer. Hay dos misterios que me quiero resolver aquí. Los Goombas cuando se caen al barranco sobreviven abajo. ¿Puedo tirarme abajo? Y el segundo misterio que hay en la caja esa entonces si no hay una estrella. A lo mejor es una vida y ya está. Mereció la pena. Muchas monedas, también me hubiera servido para cuando me quedé con 99 en lugar de haber seguido para el otro lado, pero bueno. Vale, misterio resuelvo. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Resolviendo el primer misterio. ¿Cómo consiguen sobrevivir los Goombas en el vacío? Se quedan justo debajo de esa plataforma, pero bueno, nada, simplemente no tendrán, no morirán, no desesparonearán. Ventanas. Tiene que ser algo que seguramente esté bastante lejos. En el caso de que de verdad se iba para algo, a lo mejor está de adorno. Como para que tenga que gastar toda mi... Ya sé para qué sirve. Ya sé para qué sirve. No vamos a hacer el jefe, lo dejaremos para el próximo día, seguramente, porque es que no es un jefe, es un nivel antes del jefe también, creo. Mips. Tenemos que llegar hasta Mips. En el culo del mundo. Hijo de... Te maldigo cien veces. Hola, Mips. Ey, déjame, no... Nadie ha dicho que puedes entrar a mi casa. ¿Cómo? Has entrado aquí siquiera. Mira, coge esta estrella y no vuelvas. Vale. Lo acepto. Tócate. Sabes la vaina. Oye, y ahora que me he vuelto a hacer tangible, ¿cómo salgo? ¡Wow! Otra estrella. Bla, 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 guarda. ¿Esto se puede mover? No. Simplemente atravesamos y ya está. Ok, vale, por lo menos, mira, se me ha ocurrido así por inspiración divina que tenemos que ir a Mips. Pero vamos a entrar al jefe un segundo. Porque es que si no recuerdo mal, no es solamente el jefe, también hay plataformeo que hacer antes de él. Sí. Y no es el plataformeo más sencillo del mundo. Bueno, no recordaba que hubiera así como niebla amarilla. Es un plataformeo bastante precario. Puede ser una buena forma de terminar hoy o una buena forma de empezar el próximo día. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. No es súper grande de todas formas. Es un nivel, pero no es súper grande. Pero el plataformeo es complicado. Es complicado porque de nuevo se me da muy mal calcular bien la distancia de los saltos. No sé por qué y cuando las plataformas son así pequeñajas... Hijo de perrilla. O cosas como esa de que pienso que va a girar de una forma y gira de la otra y me voy al barranco de boca. Bueno, vayamos otra vez a el purgatorio. No veo por qué no. Aquí sigue habiendo monedas. Sigo sin recordar que había monedas y ya está. Pensaba que a lo mejor rebotaría encima suyo y quería hacer el tonto a ver si colaba, pero no he rebotado precisamente. Vale, venga. Si realmente si paso de él hola, buenos días, caballero. Tampoco me hace nada. No le da tiempo a disparar. Ahora, una cosa... Tío, enganchate, porque a veces sí, a veces no. Tenías ganas de volver al purgatorio este. No sé por qué creo recordar que hay una estrella o puede que dos escondías en ese nivel. Lo cual no ayuda a que realmente... pero me gustaría desbloquear el siguiente bloque de niveles hoy. Vamos a hacerlo. Espero que de verdad no tardemos mucho tiempo ahí, pero... ¡Ay, Dios! Y he desbloqueado... El próximo día también tenemos que hacer limpia. Hay que hacer las estrellas que nos dejamos en este mundo pendiente. Solamente me pedían... Ninguna me pedía volar, solamente me pedían invisibilidad o metal. Así que ahora ya sí que puedo hacerlas todas. Podríamos hacer limpia también, pero es que quiero llegar al nuevo mundo. Seguro que podemos hacer limpieza el próximo día y el primer mundo del nuevo grupo de niveles. Las estrellas que me faltaban en este mundo eran pocas y sencillas en principio. Vale, ¿para qué he subido aquí? ¿Eh? ¿Sigamos? ¡He saltado! ¡Juro que he saltado! ¡Tengo testigos! ¡Tengo pruebas! ¡Uf! Igual que he saltado ahí. ¡A lo loco! Vale, pero pasa una cosa, mirad. Hay un camino por la izquierda y un camino por la derecha. ¿Cuál seguimos? Ya me he venido por la izquierda una vez. Vamos a hacer el de la izquierda. Ah, pensaba que eso iba a girar sobre sí mismo. Menos mal que no. Topo está de guieto. No quiero problemas. Ah, respawnean infinito. Si me quedo aquí encima no pueden aparecer. me gusta que me tiren cosas. Gracias. No salgas. Estoy encima tuyo. No te dejo salir. Vale. no se te ocurre empujarme que estoy en una posición precaria. Todo va bien. Todo va bien. Ningún problema en absoluto. Todos los saltos son ligeramente más altos que un salto normal. Vale, vale. Sí, es un salto doble. claramente. Claramente. Creo que sí, este es el camino normal. El otro camino es optativo y creo que hay una estrella al final de él o había algo así que tendremos que ir de nuevo otra vez. Pero el jefe está al final de toda esta movida. Podrías haber hecho los aceros un poquito más anchos, ¿eh? No hubiera pasado nada. Vamos para allá. A la primera. Ah, no. Espera un momento. Ah, vale. No, sí, 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 sí. Digo, espera que hay nivel aún. Una lástima, no puedo quedarme aquí a hablar contigo, Mario, pero estoy un poco ocupado haciéndome con el reino champiñón para enfrentarme a ti. ¿Por qué no te metes contra las plantas piraña? Tienes mucho apetito, porras. Eran plantas... Ah, ah, oh, no. Oh, no. Sí, este jefe no es nada fácil. Cámara, ¿por qué no giras cuando yo te digo? Porque hay una... Hay que enfrentarte a estas que sí, es fácil. El problema es plataformeo, plataformeo te digo, y gente que te quiere tirar cosas mientras estás plataformeando y percepción de profundidad, ¿qué es eso? No me gusta este jefe. Me mata el pestufillo este y la cámara que a veces no quiere girar. No tiene... Ah. Es este tipo de fuego. Muérase, por favor. Gracias. ¿Cuál falta? Faltan dos. Tres. Esa de ahí que está ahí lejos va a ser imposible. El plataformeo es súper precario. Dios, la cámara tiene vida propia. Ah, qué bien, qué viento hace. ¿Cómo sale viento de la montaña? La cámara... Tengo que hacer giros enteros porque por ciertas direcciones dice que no... no le apetece. Buenos días, caballero. Vengo a hablar de mi señor Jesucristo. ¡Ah! Se ha muerto el susto, menos mal. No hace falta por qué coger las monedas, pero la vida se agradece. A ver, me faltan dos. Esa de ahí arriba que parece que el plataformeo es fácil y esta que parece que el plataformeo va a ser una pesadilla. ¡Uh! Qué bonito el viento. Cámara, tiene vida propia. ¿Cómo accedo? Au. Se había olvidado. ¡Ah! Creo que quieren que haga la última esta de la izquierda, pero la voy a hacer ahora. Total, el orden de los factores... Se tienen que hundir las plataformas, obviamente. Cámara, ¿por qué? Siempre quiere girar de la forma más rara, no por el lado más lógico. Madre, me ha estado cerca. Cámara, ¿qué haces? ¡Cámara, cámara! Estoy atrapado. ¡Cámara, había algún botón para poner la cámara detrás mío de nuevo? No puedo cambiar la cámara. Ahora. Gracias. No quiero rebotes sospechosos. A ver, podría intentar esa plataforma o con un salto lateral seguramente llegue hasta aquí, pero podría interceptarme la piraña al vuelo y caer al barranco, que es lo peor que puede pasar. Muérase, 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 muérase. Reintentémoslo, por favor. Gracias. La cámara se ha vuelto a quedar atascada. No tengo buena perspectiva para este salto. Estamos llegando a otro juego en el 64. Sí, pero no me acuerdo del cuál. ¿Del metro? ¿Seguro? Me suena a dentro del 64, no de la GameCube. No, bien, he desbloqueado la cámara. Iba como torció y sabía que el tercer salto no iba a salir. No hay viento ni nada sospechoso. Esto es tal cual. Esta es la más fácil. Buenos días. Da igual. Acepto mi victoria ardiente. ¿Dónde has puesto eso? Ah, vale. Si la cámara no hace nada raro la tenemos. ¿Ha costado? Ah, se ha convertido en una llave misteriosamente. Vale, vale. Ah, no me gusta ese jefe. El plataformeo es precario. Mario. Me cambiaron la cámara, lo había olvidado. Vamos a golismear los siguientes niveles solo por golismear para averiguar cuál es el siguiente. ¿Cuál es el último nivel que hicimos? Fue el 5, ¿no? Así es como se abren las puertas en mi pueblo. Buen trabajo, Mario. Por lo menos es bonito la nueva zona. Pingüinos y hielo. Seguramente este sea el nivel 7. ¡10! Ok. He venido aquí para preguntar cómo se salía. Claro, tampoco da falta que me echéis así. Nivel 10. Pensaría que el siguiente nivel sería este de aquí que está el más accesible. Parece otro nivel acuático. Estos ya nivel 8. No me falta el 6 y el 7. ¡Ah! Digo, estos niveles no los he hecho. Este nivel sí lo he visto. Pero varios niveles de este piso ya sí que no los he visto. Este nivel no va a ser muy difícil. El nivel 8 es razonable todavía. Y el 10 a lo mejor ser de hielo tampoco va a ser mucho plataformeo muy loco. ¿Qué pone aquí? Querido Mario, que deserte buena suerte y bla, bla, bla. Seguro que nos vamos a ver pronto. ¿Vale? Estoy atrapado en el mensaje. No puedo salir. Gracias. 30 estrellas. Ah, el nivel musical. Este es el 9. Espera un momento. ¿El nivel de los fantasmas cuál era? No sé contar. Devuélveme aquí. Pensaba que el nivel de los fantasmas era el 5. Me falta el 6. Salvo que el nivel 6 sea el nivel del jefe que creo que no. Recuérdame un segundo. Este es el nivel 5, sin duda. Pues cuál es el 6. Me gustaría echarle un previo vistazo a los niveles que tenemos que hacer el próximo día para orientarme más que nada y sobre todo para ver un poco lo que viene, para prepararme mentalmente. El nivel de la música creo recordar que era complicado. Fuerte, equivocada. ¿Sabéis si el nivel del jefe cuenta como nivel 6 y a lo mejor estoy buscando el 7 y no el 6? Pero me faltan niveles. A lo mejor es este que no tiene requisito de estrellas. Ah, espera un momento, espera un momento. Perdón. que es que mira todo lo que queda todavía por aquí. ¿Creéis que será el del desierto? Parte buena. Podemos hacer subway surfing. Ey, metal por aquí. Estos son estrellas escondidas. Eso, este castillo me pide 40 estrellas, no puedo entrar. Es como una especie de semi jefe también, creo recordar. 30. aquí podemos venir. Será el desierto seguramente. 7. ¿Sabéis si hay un nivel 6? Pero si no, si el nivel 6 es el jefe, este sería el siguiente nivel. El desierto. Si no, no tengo ni idea. lo suponía. Es que ahora se ha abierto esto tanto que no sé, vamos a entrar por la tubería esta a ver si fuera el siguiente nivel. ¡Eh, mira! ¿Se podrá reventar esta pared? No con los morros, pero o a lo mejor hay que venir invisible para atravesar eso ahí. O sea, como fuere 6, sí que hay 6, vale. Este es el siguiente nivel, pues este no me acuerdo de nada de él. Y la música no tengo ni idea de dónde es. O sea que aquí tenemos por lo menos hasta el nivel 10. Tenemos de 6 a 10 4 niveles más seguramente el jefe que yo creo que está en el castillo ese que vimos. Pero bueno, esto lo haremos el próximo día entonces. Parece muy vertical, pero muy, muy vertical. Vale, por lo menos sabemos dónde estamos y terminamos las estrellas que nos dejamos en la primera parte del nivel. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. A lo mejor Metal Mario rompe muros, eso también es una posibilidad. O el interruptor que había ahí puede romper eso, no lo sé. Sea como fuere, nos vemos mañana con Ace Attorney y la semana que viene con más Mario y esas cosas. Venga, adiós.